Pero nosotros iniciamos nuestra agenda cultural, compañeros, para todos ustedes, porque el Festival de la Chicha cumple 30 años y se estará realizando este fin de semana en el Parque de la Perseverancia con una amplia oferta gastronómica, presentaciones musicales y actividades para toda la familia. Hace tres décadas la Asociación Comunitaria de los Vikingos del Barrio de la Perseverancia decidieron rendirle un homenaje a sus ancestros productores de esta bebida a base de maíz que recoge gran parte de la historia ancestral de Colombia bajo el lema El Maíz, la Vida y la Dicha. ¿Por qué queremos tanto la Chicha? Porque la Chicha nos hizo unir y nos ha fomentado un tejido social que tenemos que compartir. Este Barrio de la Perseverancia es un pueblo dentro de la ciudad. Cuando usted se sitúa en la Perseverancia, como estaba hoy, señor periodista, se da cuenta de que está en un pueblo, de que esto no parece que fuera en el centro de Bogotá. Para esta edición participan más de 50 familias de la Perseverancia que pasan de generación en generación esta tradición como la familia Montes. Somos cuatro hijos, llevamos participando en el Festival de la Chicha ya hace 23 años donde trabajamos todos de una manera articulada. Trabajamos, nos ayudamos entre todos. En la fabricación están mi papá, mi mamá y mi hermano el menor. Además de disfrutar del sabor único de esta bebida de maíz, para este domingo en el Parque del Barrio de la Perseverancia se estarán presentando grupos musicales de 10 de la mañana a 6 de la tarde y se realizará el tradicional reinado de la chicha. Es un reinado de belleza, es un reinado a la mujer más inteligente, más sociable dentro de este festival. Entonces se elige por sus características, porque conoce mucho el maíz, conoce mucho la fermentación de la chicha, ha sido seguramente una madre anegada con muchos hijos. Y para cerrar, se realizará el concurso de cata de chicha, en donde se escogerá la mejor de las 50 familias en el festival, que presentarán la tradicional de maíz, de chontaduro, de arracacha y unas cuantas preparaciones más que usted está invitado a probar. ¡Gracias!